Yo Boss Crew Mormonia en la cuenta, no paro a pensar Que me den droga, yo quiero volar Trabajo y trabajo, no voy a descansar Que me la coman, yo quiero ganar Sigo en la meta, no voy a parar Dame dinero, lo quiero gastar Dame mi chora, la quiero quemar Droga, 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 droga Que rico me supo Level up subo Diamantes en bruto Tu equipo de luto La tarima, no culos Don't give a fuck, ma clica You know me, feeling loco Oldie, sonido pesado By my own, se pasó Todo tu flow, palochesco Se lanzó, cuando entre yo Cuando entre yo Me río en tu cara, tu letra está mala Llegué de parranda, tampoco importaba Te cuesta agarrarla, la hago mi perra Conmigo se queda, te queda en secuela TPS la verga, por más que les duela Joyando de luto, se me fue una perla Motipo por cual voy a ser una estrella 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 Paz crew Yo lo miro, lo pienso, analizo y lo cuento No vi las respuestas y así estoy exento Me mira la vida y me dice lo siento Hace muchos años que lo estaba pidiendo No ha sido pa' nada una fácil jugada La mente me cobra facturas con garras Me arrastra a la mierda y quebranta mi alma Y aún así me vuelvo el mejor de la cuadra Yo Las noches fueron largas, pero ya me levanté Caluces apagadas, pero el volumen al cien Miro por mi ventana y veo que no hay nada que ver Las cosas siguen iguales, no han hecho su chamba bien Las noches fueron largas, pero yo ya me cansé Las luces apagadas, pero el beat siempre al cien Miro por mi ventana y veo que no hay nada que ver Las cosas siguen iguales, no han hecho su chamba bien Miro por mi ventana y veo que no hay nada que ver Miro por mi ventana y veo que no hay nada que ver